Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serena, atacarlos, vive en la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Ay te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes Te ves más linda cuando no usas maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Oh, es Alejandro González Y Carlos Vives Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos